Vamos a hacer contacto directo con el programa número uno de la internet en Cuba El que quieren tumbar desde línea ya, no lo han conseguido Y no lo van a conseguir El puesto a dedo El puesto a dedo El puesto a dedo El puesto a dedo El presidente será Ay, Pach Yo quiero que me compres una cartera de piel de dinosaurio, mi amor El puesto a dedo El puesto a dedo Pues, vamos a ver Vamos a ver que Te puedo contar de todo lo que está pasando en la isla cárcel Es un desparpajo Para que tengas una idea Según me dicen mis ex, mis fuentes El comité central El partido, donde está la alta cúpula Eso es Un hormiguero De hormigas Las grandes hormigas no se ven por ahí Las vivijagas no han ido a trabajar Dicen que en semanas No se sabe No se sabe Qué está pasando Pero sí se sabe Que hay mucho miedo Y sobre todo Mucho temor inminente Al estallido social Hay imágenes Que salen desde la isla de Cuba De esos lugares Conocidos como colas Esa gran obra de la revolución cubana Donde cada cubano tiene no un doctorado Son máster Son iluminados por la mano de Dios Todos los cubanos Son especialistas en cola Esto es lo único Que ha conseguido crear La revolución cubana Bueno, esto Y gente con hambre Que se desmaya Luego de largas horas Al sol Sin tomar agua Con un asobuco Con policías Dándote vueltas Muévase Quítese No se suba el asobuco Bájese el asobuco Quítese que te voy a poner una multa Oye, no te pongas en elastia Que te pido el carnet Y da Y te llevo preso Con ese estrés Mire las imágenes que nos llegan Desmayos en la cola Claro, esto seguramente es pagado por la CIA Esto seguramente no es hambre No es deshidratación No es falta de fibra No, 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 no Esto seguramente es un actor Un delincuente, ¿verdad? Con un alto prontuario delincuencial ¿Verdad? Un mercenario Vaya, ahí se cayó un mercenario Vendido al servicio de la CIA ¿Verdad? ¿Verdad? Hijo, pero como no se va Que se desmaye uno de hambre Y se muera uno de hambre No significa Óigame Que lo que comen es malo No, no, no Lo que comen viene Viene proteico Viene enriquecido Con moho Incluso Mira el picadillo Mira, Canel Mientras tú no estás yendo a trabajar Mientras las oficinas que dirigen A la Cuba comunista de hoy Están ausentes Todos los responsables Y ahí nada más están los obreros calificados Corriendo de un lado para otro Con un papel en la mano Que no saben Qué van a hacer con el papelito Si comérselo O si pegarse candela con él Mire la fecha de la foto Para que usted no me diga a mí Ah, no, es del año que viene Ah, no Es el 22 de febrero del 21 Ayer a las 4 de la tarde De ayer a las 4 de la tarde Vaya, para que usted no me diga Que es una foto vieja Que esto es una manipulación De la parte de otra ola Este es el picadillo Este Que tú te tienes que comer Tú que tienes que hacer la cola ¿Verdad? Tú que sostienes la revolución Sobre tus hombros Tú que me ves en Cuba Que me ves allí En el parque wifi En los datos móviles En el Nautogar Tú que ves por pedacito El programa Porque no quieres No puedes gastar mega Tú te tienes que comer Esta asquerosidad Esto El yogur con gusano Esta cosa llena emo El pan con cucaracha Todo ese bodrio Tú como pueblo Como cubano de a pie Revolucionario Que estás dispuesto A dar el paso al frente Tú te lo tienes que comer Tú sí Pero el que no quiere La revolución El que no quiere cambio Digo el que quiere cambio Y tú no lo dejas hablar Ese no tiene por qué Seguirse comiendo Esta asquerosidad Ustedes vieron los fideos Que dieron hoy En Santi Espíritu Creo Míralos aquí Hoy Qué rica Ya viene con el bijol La sopa no te queda Amarillita Te queda aprieta Pero no importa Tú crees que es sope plátano Sope carne Tú te tienes que comer esto Pero los países del mundo Que compran Amén de ese bloqueo Genocida Impuesto Por el país más poderoso Del mundo Verdad A esa pequeña islita Que lo único que exporta Es comunismo Y es miseria Bueno También exporta tilapia Tilapia Que tú no te comes Aunque vives en una isla Y que tú no puedes pescar Aunque vives en una isla Mira Mira las cajas de tilapia Que exportan Al resto del mundo Mira Acércame los trabajadores De las fábricas de tilapia Por favor Tienen guantes Tienen guantes Así Algunos sí Algunos no Tienen uniformes ¿Verdad? Chicos de aquella fábrica De mermelada Que no tenían guantes Que no tenían nada Bueno Pero como es para exportación Es la tilapia de exportación Acuérdate Que ni aún Ni aún En momentos de hambruna total Como es este momento Estos últimos meses Estos últimos años La dictadura cubana Ni aún así Viendo a la gente Desmayarse en las colas Ni aún así La dictadura cubana Ha dicho Oye Vamos a dejar de exportar El pescado Para vendérselo al pueblo No Dejar de exportar Nosotros Pa'l loco Dame el dólar Que se joda El pueblo que se joda Si total Ellos no dicen Somos continuidad Ellos no votan Sí Por el voto Sí Ellos no Ellos no aceptan Todo Bueno porque sigan Aceptando Y que sigan comiendo Yo te digo esto Para que tú te des cuenta Tú que me ves Tú que crees Que mandándole Tres mil dólares A la semana A tu familia Tu familia Va a estar bien No El que se siente bien Eres tú Porque con dinero Tú estás supliendo Tu ausencia El que tú Hayas escapado Y hayas dejado atrás A los demás El que se siente bien Eres tú Tú que lo puedes mandar Pero el que recibe El dinero Tiene que hacer Las colas El que recibe El dinero Tiene que caerle Atrás al revendedor El que recibe El dinero Tiene que por la izquierda Arriesgándose A que lo metan preso A que lo culpen De cualquier cosa Tiene que Resolver Tú crees Que eso es vida Tú crees Que eso es ayudar A tu familia De verdad Tú crees Que eso es darle A tu familia De verdad El futuro Que tu familia Merece Mira Aunque le mandes El dinero Esta es la pasta De ajo Que tu familia Va a poder comprar Pónmela ahí Mira que rica Pasta de ajo Ay ahora mismo Quisiera sazonar El puerco Del 26 de febrero Con esta pasta De ajo Así es todo Así es todo En el macondo Latinoamericano Los alimentos No Ni hables de eso Taola Ni hables de eso Las colas No Ni hables de eso Taola Ni hables de eso La medicina La medicina Tengo un video Tengo un video De denuncias De un tema De la falta De medicamentos Tan grande Que hay dentro De la isla Venezuela Los medicamentos Cubanos Están en Venezuela Y los médicos Que han hecho El trabajo Sucio De la dictadura En Venezuela Nos cuentan Cómo tienen Que votar Votar Enterrar Quemar Los medicamentos Porque para Justificar Esa cantidad De pacientes Atendidos Que entregan En los papeles Tiene que Eso cuadrar Con la cantidad De medicamentos Que le recetaron Y le vendieron Y dieron A esos pacientes Y ellos votan Los medicamentos Porque los pacientes Los inventan Y sin embargo El pueblo de Cuba No tiene medicina Y las medicinas Del pueblo de Cuba El aviofán Y de todo eso Los grandes triunfos De Fidel Castro En los laboratorios Médicos cubanos Todo eso termina Votado En las alcantarillas De Venezuela Los cubanos Dentro de la isla Para conseguir medicamentos Mira Mira aquí Continúa con esta directa De la calle Un mensaje Bien claro A los jóvenes Y a la nación Que salgan a la calle A hacer su directa Y apoyando Patria y vida No más Patria o muerte Hoy se ha levantado La cuna De la oposición En función De medicamentos Miren atrás A ver Bueno Diciendo a los jóvenes Que salgan a las calles Aquí estamos Y todo el que nos apoye También Nos estamos apoyando Gracias Compartan ¿Sabes que se nos han colado Clarías Se nos han colado Clarías En el Facebook A ver si habla De los médicos Ya tú sabes Cómo es esto Hablando Los comunistas Ofendiendo Pero no caemos En provocaciones Somos libres Gracias Está ahí mi vida Gracias Patria y vida Aquí están Los medios Se apoyan Patria o muerte No Muerte no queremos Es vida Seguimos adelante Y continuamos En la lucha El día a día Que sacaron Es una farmacia Queda en la calle Camilo Cienfuegos Según medicamentos Anunciaron hace dos días Medicamentos Estamos esperando Porque estamos En falta de medicamentos Realmente Así Los hospitales Están colapsados Y no hay medicamentos De ningún tipo Gracias a Dios Estamos sobreviviendo Patria y vida